Tienes pasado mañana en visita histórica de la ciudad. Hay un guía en el bus al lado. Lo habéis visto, supongo, en esta semana con nosotros. Otro guía. No, no lo habéis visto. El guía de otro autobús es el guía de la mañana para hacer la visita. Puede que algunos tengan el orden de visita como mañana en visita a la ciudad, pasado mañana en Bósforo. Gracias. Sería mañana en visita de Bósforo, después, el día siguiente, la visita de la ciudad. Y cuando se hace de Bósforo, o sea, tenéis incluido el paseo en barco, ¿vale? Hay una continuación de la visita, con almuerzo, con las visitas, en el Palacio Tocco, etc. Si lo habéis contratado, seguís con el guía hasta el final. Si no lo contratan mañana, eso se dice mañana, Si no lo contratan mañana, sería hasta la parte asiática. Este edificio con la abuela es un museo, un museo de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!